Una vez más, el equipo de Exitosa salió a las calles de Ica. Esta vez fuimos al Mercado Arenales con el fin de saber el nivel de confianza que tienen los peruanos con los planes de gobierno de cada candidato en esta segunda vuelta. ¿Qué plan de gobierno a usted le aspira más confianza? ¿El de Keiko Sofía Fujimori o el de Pedro Castillo? Habiendo revisado los planes de gobierno de ambos candidatos, lastimosamente ninguno garantiza o me da confianza de poder votar por ellos. Pero sin embargo hay que tener en consideración los antecedentes de cada uno y hay que dar un voto a conciencia y de acuerdo a la democracia o a la constitución política del Perú para que nuestra futura generación goce de un privilegio mejor que lo que nosotros estamos usando. En ese sentido, insisto, ningún plan de gobierno me garantiza o me da confianza para poder votar por cada uno de ellos. En el de Keiko Sofía Fujimori más porque siempre las inversiones se van a avientar, porque van a irse y no va a haber trabajo. Vamos a estar como Bolivia, Venezuela. Y va a ser triste para la gente porque el comunismo y el socialismo traen miseria y pobreza. Los dos no tienen, ¿cómo se llama?, digamos, confianza, pero ante la situación yo voto por Keiko, por mi familia. ¿El plan de gobierno de Keiko le simpatizaría un poco más? Claro, así es, porque el otro no hay confianza, no hay confianza. No puede arriesgarse uno para después tener problemas en la vida. El del profesor Pedro Castillo, porque, bueno, hay que dar la oportunidad a esta nueva persona. A pesar que es de la izquierda, no tiene vínculos con la mafia. Con tal Keiko ya tiene antecedentes. Y, bueno, no se puede votar por una persona que tiene juicios. No, he preferido darle alguna oportunidad al profesor. Gracias. ¿Usted se siente identificado con las propuestas del profesor en todo caso? No tanto identificado, sino que ya basta ya de corrupción. Honestamente, ninguno de los dos. Yo quisiera que sea presidente de algún golpe de Estado, que salga un general con... y gobierne bien el país, que quiera bastante al Pedro. Pedro Castillo. Porque es un profesional y también es una persona que es de pobre, no es de rico. Por ese caso, los pobres siempre son pobres y los ricos siempre son ricos. ¿Cuándo puede ser una educación buena para nuestro país? Por ahí voy, por Pedro Castillo. ¿Usted se siente identificado con su plan de gobierno entonces de Pedro Castillo? Sí. Mire, sí he leído ambos planes de gobierno. Ninguno, yo soy honesto. Lo que pasa es que en el Perú tenemos un problema de valores, problema de personas. Y la candidata pro-mercado, la candidata de derecha, que sería Keiko Fujimori, puede decir lo que guste. Pero hay un problema de credibilidad. Ella no tiene credibilidad, ¿no? En cambio, el otro candidato, Castillo, también ha leído todo el plan de gobierno, es la verdad. Y lo que no me gusta es el tema de restringir los mercados, ¿no? Se refiere a la importación, proteger la industria nacional. Eso nosotros ya lo hemos tenido con Alan García en el primer gobierno y hubo destrozos, ¿no? Desorden en el país. O sea, si usted me dice cuál de los dos planes de gobierno, eso realmente me sería indiferente. ¿Por qué? Porque no hay calidad humana. O sea, yo no le puedo creer a la señora Keiko, ¿no? Nada de lo que dice, ¿no? Esa es la verdad. O sea, el día que haya un buen candidato en el Perú, aparte de su plan de gobierno, tiene que tener integridad moral, ¿no? Yo les pregunto a la gente que va a votar por Keiko, ¿no? ¿Cómo es posible que voten por una corrupta? Porque ella es corrupta, a todas luces, ¿no? Bajo la falacia, por el libre mercado, que el otro candidato es de izquierda, ¿no? Que el otro candidato va a ser de este país como un Venezuela. Esa es una falacia. Pero también, viendo el plan de gobierno del otro candidato, dice muchas cosas que no son buenas para la nación. Esa es la verdad. En cada caso, para usted, ¿cuál es el plan de gobierno que beneficiaría, en este caso, a todos los peruanos? Ambos. 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 ¿Por qué, caballero? En breve, por favor. ¿Por qué? Porque los planes de gobierno están bien hechos. Lo que pasa es que hay un problema humano en el Perú, un problema de valores, ¿no? Si un delincuente me viene a dar un plan de gobierno excelente, ¿no? ¿Cómo voy a votar sabiendo que es un delincuente, no? De ninguno. Porque ninguno presta confianza. Hay mucho que decir. He visto varias cosas, pero ninguno me agrada. No me demuestra confianza. ¿No se siente identificada con ningún plan de gobierno de ambos candidatos? De ninguno, joven. De ninguno. De ninguno.